Y si usted está todo bien en la cama, usted se va a levantar ahora mismo y se va a poner en ritmo. Porque tenemos a nuestro hermano Marvin Marcano. Un gran aplauso para Marvin. Señores, usted es mi hermano, él me dio su autógrafo hace muchos años atrás. Marvin, más que encantado de tenerte acá en tu programa Siendo Sus Bellas. Bueno, contentísimo de estar acá. Un saludo muy especial a todos los televidentes y gracias a ustedes por la invitación. De verdad muy contento de estar nuevamente acá. Monseñor me pidió que le mandaras un saludo a Monseñor allá. Un saludo a Monseñor Sedano, de verdad, que muchas gracias por la invitación. Que tiene muchos días que no nos acompaña aquí, así que para la semana que viene va a estar aquí Monseñor, si Dios lo permite. Dios me dio. Marvin, y sabemos cómo ha sido tu trayectoria a través de todos estos años y que el Señor te está utilizando de manera muy hermosa a través de ese don que te ha regalado, que es la canción. Y hoy vienes a Siguiendo Sus Huellas y nos estás utilizando como plataforma para lanzar un nuevo CD que se llama Reconozco. Así que queremos que tú nos hables un poquito de ese CD. ¿De dónde salió eso? Bueno, el CD Reconozco es una bendición de Dios. Es la tercera producción que ya estamos finalizando, ya está terminado ya. Es un disco que nació en el Santísimo junto a mi familia. Claro. Pues el título del disco se llama Reconozco y es una canción. Tú sabes que cuando uno conoce al Señor, que tiene ese primer encuentro con Dios, tú te enamoras de Dios, pero a lo largo de esa vida cristiana, a lo largo de esa vida en fe, tú vas conociendo cada día más de Dios. Y en la medida que tú vas conociendo al Señor, es que tú vas reconociendo muchas cosas de Dios. En la medida en que tú vas teniendo ese encuentro íntimo con el Señor, conociendo... Que te vas adentrando. Que te vas adentrando a su corazón, que vas teniendo esa intimidad con el Señor, conociendo su carácter, conociendo su forma de ser, qué le gusta al Señor, qué no le gusta. Es como cuando tú te enamoras, ¿no? Cuando tú te enamoraste de Vivian, dije, tú tuviste que aprender... Los detallitos, esas cositas pequeñas. Cada detalle, ¿no? Entonces, pues, tú vas creciendo en la fe y vas reconociendo lo grande que es el Señor y todas esas bendiciones que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros. ¿Las canciones son tuyas? ¿Hay una combinación de...? Sí, quisimos darle oportunidad a otros compositores, al igual que arreglistas. En la producción participó Adiel Santana, un gran productor, un gran músico de nuestro país. También nuestro amigo Gerson Suero, un gran saxofonista. Y, bueno, parte de las letras, de las diez canciones, seis aproximadamente son canciones que el Señor me ha regalado en momentos muy especiales. Y ha sido facilito armar el CD. Eso fue como en una semana, ¿verdad? No, no. ¿Tú sabes qué? No. No, ha sido un proceso muy arduo, mucho trabajo. Pues, todo el mundo sabe que grabar un disco conlleva a nivel económico mucho... Un sacrificio. Un sacrificio, mucho esfuerzo. Pero en fe, en fe, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Marvin, tenemos el lanzamiento en la Feria del Libro Católico de tu CD, de Reconozco. El lanzamiento oficial en el marco de la Feria del Libro Católico, vamos a tener el privilegio y la bendición de que... Bueno, valga la redundancia, la bendición de nuestro Cardenal. La apertura va a ser a las siete y media de la noche, el día ocho de marzo, viernes, ocho de marzo. Ocho de marzo, en el marco de la... De la Feria del Libro Católico 2013. En Casa San Pablo. Auditorium Casa San Pablo. Siete y media de la noche, vamos a recibir todas esas bendiciones con una orquesta tremenda, con músicos de alta calidad. Y vamos a deleitarnos, ¿no? Y a gozarnos en el Señor en esa noche preciosísima de ese lanzamiento. ¡Qué bendición! Mundial. Un lanzamiento mundial. Porque lo vamos a pasar por los medios también, ¿eh? Viernes, ocho de marzo, Casa San Pablo. Siete y treinta. Siete y treinta de la noche, la Casa San Pablo está en la Rómulo Betancur, casi esquina Núñez de Cáceres. Núñez de Cáceres. Así que para el que no sabe, no se lo pueden perder. Perdón, te voy a corregir porque es que es tan grande, pero para que la gente vea el Seminario Mayor, está justo detrás. Exacto. Para que la gente entienda. Te ubique. Entonces, en el caso de la Feria del Libro Católico, ¿cuál es la fecha? ¿De cuándo a cuándo y qué vamos a encontrar en la Feria del Libro? Porque yo sé que te han utilizado como parte del equipo organizador y que va a promover la feria. Cuéntanos de cuándo a cuándo va. Bueno, la feria dura aproximadamente una semana. Estamos, va a estar abierto para todo el público. Ah, es importante decir, la presentación del lanzamiento es gratuito. O sea, todas las personas que sepan que es gratis pueden ir. Vayan temprano porque la silla se hace... ¿Y tendremos la producción a la venta? Y tendremos la producción, va a estar a la venta el disco. Qué bendición. La feria comienza el día... Comienza el día 8 con la apertura, sí. Y va a estar abierto a todo el público de las 8 de la mañana hasta las 9.30 de la noche. ¿Del día 8 hasta? Hasta el día... Creo que es una semana completa. Es una semana completa. Hasta el domingo siguiente. Hasta el domingo siguiente. De la otra semana. Y ahí vamos a encontrar, señores, no se pierdan esa feria del libro católico, de verdad. Ahí no hay desperdicio. Usted va a buscar desde Biblias hasta crucifijos, rosarios, todo tipo de libros de todos los tipos de congregaciones. O sea, de verdad que no hay desperdicio en la feria del libro. A ver... Aparte de presentaciones artísticas, de charlas. Así que vaya buscando, escuche por ejemplo VIDE FM, que por lo general pasan siempre, cuál es el itinerario, en los distintos programas. Y no se la pierda. Y sobre todo no se pierda el lanzamiento del CD Reconozco de Marvin Marcano. Solamente con este inicio ya es más que suficiente. ¿No querías decir algo más, Marvin? No, a todo el mundo que es una producción de mucha bendición, que le hemos trabajado con... Ha sido con mucho esfuerzo y que la producción consta de 10 temas, 10 arreglos preciosísimos y viene con una calidad impresionante. Hemos grabado en los mejores estudios del país, con los mejores músicos y todo para la gloria de Dios, como debe ser, con excelencia. Y siento que con mucho amor también. Y con mucho amor, claro que sí. Pues yo creo que la mejor forma de poder disfrutar un día como hoy, que estamos en cuaresma, es escuchando una... Una de las canciones. Qué bendición poder tener esta canción. Amén. ¿Cuál vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar una canción de la producción pasada que se llama Fuente de Vida. Amén. Debes creer, saborear la dulce miel, en su amor, llegar hasta el fondo de él. Abrir a su corazón sentir. Te quiere restaurar. Tu amor te cubrirá. Él es la fuente de vida. Él es la fuente de vida. Tu caminar, tu sostén, no habrá temor en tu vida Y en la oscuridad puedes brillar Tu caminar, tu sostén, no habrá temor en tu vida Y en la oscuridad puedes brillar Debes de saborear la dulce miel De su amor Llegar hasta el fondo de su corazón Sentir que te quiere restaurar De su amor te cumplirá Que él es la fuente de vida Que él es la fuente de vida Tu caminar, tu sostén, no habrá temor en tu vida Y en la oscuridad puedes brillar Debes de saborear la dulce miel Y en la oscuridad puedes brillar Oh, 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 oh Es la fuente de vida Tu caminar, tu sostén, no habrá temor en tu vida Y en la oscuridad puedes brillar Y en la oscuridad puedes brillar Tu caminar, tu sostén, no habrá temor en tu vida Y en la oscuridad puedes brillar Tu caminar, tu sostén, no habrá temor en tu vida Tú eres la fuente de vida, señores Tú eres la fuente de vida, señores Tú eres quien sacia nuestra sed Tú eres la fuente de vida, señores Lléname de tu presencia Que no quiero seguir, no quiero vivir así Lléname de tu amor Quiero ver tu rostro, sentir que me amas Quiero vivir una vida conforme a ti Saber que me amas Que me amas Levanto mis manos Te entrego mi vida Quebranta mi corazón Mi vida vacía Levanto mis manos Te entrego mi vida Quebranta mi corazón Mi vida vacía Lléname de tu presencia Que no quiero seguir No quiero vivir así Lléname de tu amor Quiero ver tu rostro Sentir que me amas Quiero vivir una vida conforme a ti Saber que me amas Que me amas Levanto mis manos Te entrego mi vida Quebranta mi corazón Mi vida vacía Levanto mis manos Te entrego mi vida Quebranta mi corazón Mi vida vacía Levanto mis manos Te entrego mi vida Quebranta mi corazón Mi vida vacía Levanto mis manos Te entrego mi vida Me planta mi corazón Mi vida vacía Te entrego mi vida Conforme a ti Llega la Levanto mis manos Te entrego mi vida Me planta mi corazón Mi vida vacía